Míralos, mi amor, ¿no se les ve lindos? Sí, somos lindos. Y ahora estamos muy bien, Luciana. Oye, nunca había estado aquí antes, es bien bonito. Pero a decir verdad, la casa de Grey se fea todo. Ah, perdón. Por hacerse el graciosito, es capaz de arruinar lo bien que estamos. Pero ahorita llevé flores. Eso sí. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Ay, amiga, no sabes cuánto me alegra verte feliz. Es que a veces te veía tan calladita y triste. Bueno, pero no siempre, tampoco, tampoco. De hecho, era por falta de amor. Pero como ahora estás con Kevin... Ahora le sobra amor. Ay, Grey, no te hagas. ¿No es cierto, mi amor? No sé, tal vez ella es así, ¿no te parece? Ay, ¿no ves lo feliz que están juntos? ¿Ves que yo tenía razón? Ellos tienen que estar juntos. Ok, está bien, mi amor, tú tenías razón. Nicolás. Sí, mi amor. ¿Prefieres quedarte callado antes que discutir conmigo, no? ¿Prefieres que discuta? No, bueno, tampoco dije eso. Bueno, Luciana, Nicolás no ha dicho nada. Ay, Grey, tú no lo defiendas. Es que ustedes no ven lo que él me hace. Yo tampoco me doy cuenta. Ni yo. Olvídenlo, voy a traer el postre. ¿Alguien quiere helado? Yo también, si quieres acompaño. Espera, Nicolás. ¿Quieres quedar bien con ellos para que yo quede como la loca, no? No. Yo quiero comer helado. Nicolás, estamos en medio de una discusión y tú estás pensando en helado. Es una buena manera de enfriar las cosas. Mi amor, nadie está discutiendo. Grace está de tu lado. Kevin está de tu lado. Todos estamos de tu lado. ¿No es cierto, chicos? Sí, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Ay, entiendo. Se han puesto de acuerdo para que yo quede como la caprichosa, ¿no? Pero nadie ha dicho eso. Nicolás, lo estás pensando. Te conozco. Muy bien, muy bien. Basta. Grace, Kevin, siéntase en su casa, por favor. Si quieren más helado, se sirven, no más. Discúlpenme, me voy a mi cuarto. ¿Se molestó? ¿Pero yo qué hice? Yo lo adoro, no quiero estar peleada con él. Lucianita, a veces te pones un poquito especial. ¿Especial? Especial, espesa. Kevin. No, no, déjalo. Él es hombre, quiero escuchar su opinión. A ver, ¿qué cosa hice mal? Cuidado con lo que vas a decir. ¿Alguien quiere más helado? No. No, habla con Nicolás, por favor. ¿Yo? Luciana, no te pases. ¿Qué van a hacer hablando ellos dos? Son hombres, entre hombres entienden. Por favor, dile que me perdonen. ¿Pero yo qué tengo que hablar con él, Luciana? Anda nomás. Te quedo otra. Hola. La cocina está abajo. Abre la refrigeradora y saca el helado nomás. Me mandó Luciana. ¿Luciana? Sí. Claro que te mandó ella. Te mandó para que la perdone, ¿no? Sí. Mira. En diez minutos subimos abrazados, así como amigos, riéndonos, para que ella piense que tuvo la gran idea de mandarte hablar conmigo. ¿Entendiste? Sí. ¿Te parece? Ya. Bonito cuarto, ¿ah? ¿Me puedo saltar? Mira, en nueve minutos subimos abrazados, riéndonos como amigos, para que Luciana piense que tuvo la gran idea de mandarte hablar conmigo. ¿Entendiste? Sí. ¿Te parece? Ya. Pero me revienta, me revienta que ella nunca venga a disculparse. Es tan orgullosa, le cuesta tanto venir a ella, tiene que mandarte a ti. Claro. ¿Por qué no puede venir ella? Sí. En ocho minutos subimos. Sí. Sí. Pero lo que más me sorprendió fue ver a mi abuelo bailando con doña Francesca. Luciana. Ay, perdón. No era hombre, era mujer. No, esa no era la idea. Pero bueno, aquí traje a Nicolás. Aquí traje a Nicolás. Lo siento, pero cuando me pongo de mal humor, prefiero irme a otro lado para evitar decir alguna tontería. Pero como ya te pedí disculpas. No iba a decir nada, no iba a decir nada, pero... Tú, a mí, no me has pedido disculpas. Pero Kevin te pidió disculpas por mí. Sí, Kevin. Kevin hizo algo que tenías que hacer tú misma, mi amor. Ay, Nico, tampoco te vas a poner en ese plan, ¿no? ¿En ese plan? ¿Ah? ¿Qué plan? ¿Ah? Nada te gusta. Siempre le encuentras perosa a todo. Todo te parece mal. Nada te gusta. Encima tengo que aceptar las disculpas del pollo gordo, porque tú no lo puedes hacer. ¿Y cuando yo tengo la culpa, qué? ¿Ah? Tengo que pedirte mil veces perdón. Siempre perdón, que mi amor, que no sé cuánto, que el regalito, que la salidita, para que la niña esté contenta. Nunca estás contenta. Nicolás, no me hables así, enfrente de nuestros amigos, ¿ya? Eso también me quieres imponer. Ellos son más amigos tuyos que míos. ¿Veis? Creo que no tenemos nada que hacer aquí. ¿Ah? ¿O estoy loco? ¿Me estoy inventando algo? Calla. ¿Quieres que te pida perdón de nuevo? Ay, amorcito, me perdonas. ¿Quieres salir? ¿Quieres que te pida perdón de nuevo? ¿Quién? ¿Quieres que te pida perdón de nuevo?